Es el sector automotriz de autopartes lo que ha dado este importante repunte y son las empresas que se han ido anunciando a lo largo del año pasado y del presente. Hoy ya las cifras empiezan a favorecer. La economía dentro de cualquier número de empleos, así sean mil, cambia de inmediato un sector de la población, cuanto más casi ocho mil empleos formales que se generan detectados dentro de las propias estadísticas del Seguro Social. Se esperan más de cinco mil empleos en esta segunda parte del semestre. Yo creo que ha dado resultados todo, la promoción económica que hizo el gobierno del Estado en su momento, pero también la estrategia en materia de seguridad. Yo repito y recalco mucho el tema, si no hay seguridad no hay empleo, si no hay seguridad no hay inversión extranjera, y si no hay seguridad hubiéramos seguido siendo el mismo municipio dentro de los rankings de violencia que existían. Hoy salimos absolutamente de todos los rankings tendientes o indicadores que tienden a la violencia, y eso nos ha permitido ser un destino importante, atractivo para la inversión extranjera. No parar año con año de seguir construyendo infraestructura necesaria para el desarrollo económico y garantizar los servicios públicos que requiere la inversión, que requiere el ciudadano para que siga siendo Torreón un polo atractivo de desarrollo como lo es hasta ahora. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.